Llegamos a la casa del Richard Miren, aquí está su figura Por hoy tuve que venirme en esta poderosa Para venir pronto, el camino ha estado un poco malo pero Me vine en esta, llegué rápido Miren la famosa construcción que han estado haciendo Para un restaurante parece que va a funcionar Próximamente Miren, está bonito, no ha habido mucha señal de celular nomás Nos recibieron con gallinitas, nos van a dar un caldito Miren, miren 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 Miren